Dios, ¿a dónde estás cuando más te necesitamos? Especialmente en este calor, ¿dónde está Dios? Dame un poquito de frío, ¿amén? Un amigo mío estaba pasando por un divorcio, pero muy feo, muy feo. Perdió la esposa, perdió sus ahorros, perdió sus hijos, hasta perdió el perro. Y sus amigos le decían, oye, pero ¿qué malo es esto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y le decían, pero defiéndete, no dejes que esta mujer te quique a este, que te diga, defiéndete. Él decía, yo hice una promesa al Señor, que yo la amaría a mi esposa a punto de dar mi vida por ella, y así lo haré. ¿Dónde está Dios? Dios está ahí, en esa promesa, en esa actitud, Dios está ahí. Y a veces nos hemos preguntado así, ¿dónde está Dios? En el medio de los problemas en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el mundo. Decimos, ¿dónde está Dios? Pero la forma como Dios se manifiesta, no es necesaria como nosotros deseamos. Sus caminos no son nuestros caminos. Su tiempo no es nuestro tiempo. Pero acaso Él no se preocupa de las cosas, de cómo estamos acá en esta tierra, de los bienes materiales. Sí, por supuesto, Él quiere que vivamos en paz, en riqueza, en felicidad. Pero aún más, Él desea la perfección de nuestras almas. Porque la calma perfecta vivirá a vivir con Dios eternamente en esa felicidad. Y el alma imperfecta irá al infierno a sufrir ese eterno condeno. Y las escrituras de hoy en día, nos dan ejemplos, dos ejemplos, el de Job y el de los discípulos. La actitud que ellos tienen. En el caso de Job, Él perdió todas sus riquezas. Él perdió hasta su salud. Y su esposa le dijo, maldice al Señor. Y Él respondió, si aceptamos de Dios lo bueno, ¿no aceptaremos también lo malo? Miren esa confianza en Dios. Esa gratitud. Y aceptar lo bueno y aceptar lo malo. Después de tres de sus amigos fueron y le oraron. Y le decían, tú estás sufriendo esto porque tú has hecho malo, tú eres un pecador. Y Él no se defendía. Tú haces el santo, tú tienes el santo. Pero tú eres un pecador, tú eres malo, por eso es que te está pasando. Entonces Él dijo, desnudo vine de mi mano y desnudo volveré allí. El Señor me dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ah, tú ya seas el bueno, tú eres el santo. Y Él dijo simplemente, algún día yo vendré mi caso y le preguntaré a Dios por qué está pasando. Y en la primera lectura vemos que Dios se presenta ante Job, en el medio de una tormenta. La tormenta es ese problema que estaba pasando con Job. Y en el medio de la tormenta están las olas. Y Dios le dice, a estas olas, cuando estaban naciendo, yo lo cubrí con la leonía. Yo lo abracé como las nubes. Esas olas representan a nosotros. Y dice, ahí le puse el límite para que baje su orgullo. A veces somos muy orgullosos. Y en el medio de nuestras tormentas queremos que Dios haga esto o haga otro. Pero Dios está ahí. Está queriendo que nosotros también respondamos de una forma agradable a Él. Que respondamos con fe y en confianza a Él. Ahora veamos en el Evangelio. En el Evangelio, los discípulos están en una barca. ¿La barca qué representa? La iglesia. ¿Ah? La iglesia. La iglesia. También representa nuestro trabajo, nuestro hogar. La barca es un medio que estamos yendo de una cosa inestable a la tierra firme. ¿Y a dónde estamos yendo nosotros en nuestras vidas? Estamos yendo a una tierra firme, a una tierra celestial. Es ahí a donde nos dirigimos. Pero mientras no llegamos ahí, va a haber tormentas. Y miren la actitud de los discípulos. Seguramente los discípulos decían, ¿y dónde está Dios? Y alguien dijo, ahí está Jesús, ese es el Mesías. Y va a que se despierta. Maestro, ¿no te importa que vamos a perecer? Mira esa actitud. No confiar y decirle que no te importa que vamos a perecer. Por supuesto. A Jesús le importa el bienestar de sus discípulos. Pero seguramente también quería que esto pasase para que nosotros hoy día y a través de los siglos meditemos en esto. Y que en medio de nuestras tormentas y cuando digamos, Señor, ¿dónde está? ¿No te importa que estoy sufriendo? ¿No te importa que me duele? ¿No te importa que estoy perdiendo mi salud? ¿No te importa que estoy perdiendo mi familia? Sí. A Él le importa. Pero más le importa la fe que nosotros tenemos y cómo respondamos en fe. Porque así Él nos está perfeccionando. Y le habla a la tormenta y le dice, cállate, cálmate. Y todo se calma. Dios también va a calmar nuestras penas, nuestras tormentas, nuestras crisis. Sea en el hogar, sea en la iglesia, sea en el país, sea donde sea. Porque Dios está ahí, porque Dios está ahí, está presente. Solamente que hay que abrir nuestros ojos y nuestros oídos para darnos cuenta, ¿dónde está Dios? Dios está en el medio de una sonrisa, en el medio de una palabra de aliento, en un plato de comida que nos dan, en un buen consejo. Así que empezaremos con esto. A ver, Dios está aquí. Dios está aquí. Qué hermoso es. Él nos prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. En cada corazón.